Un país de personas, de seres únicos, irrepetibles, singulares, con pensamiento propio. Es aquí donde la pasión que tenemos por cambiar el mundo se haga más presente, pero a través de la reflexión, para eso en la universidad y para estar aquí en conjunto armando futuro, desde el conocimiento y desde la espiritualidad y el afán de desarrollo social. Por eso que me siento tan orgulloso además que al sentir este espíritu en esta universidad seamos privilegiados con esta instancia, con este día que va a ser realmente un día hermoso para el recuerdo, yo creo, de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Estar aquí en la Universidad del Pacífico con la trayectoria que tiene después de escuchar las palabras del rector, uno se siente especialmente inspirado en la lucha que se debe dar desde una universidad, que es no solo la entrega de conocimiento y habilidades profesionales para la vida, sino que también un entrenamiento en la convivencia y una conciencia de lo que debe ser una sociedad más justa y más humana, más espiritual. Queremos que la reflexión que ha hecho el rector sobre la pérdida de la espiritualidad de nuestro mundo es muy importante y me parece que son las universidades las que deben recogerla y llevarla adelante para el progreso de la humanidad, para el verdadero progreso. Yo siento que este es un premio que tengo que compartir con cientos de personas. Yo he tenido la responsabilidad muchas veces de ser más bien vocero de lo que otras personas tremendamente comprometidas, responsables, sensibles, les ha tocado hacer en la vida, en esto de la superación de la pobreza, la exclusión social, de generar unas miradas respecto de estos temas que creo que nos cuesta hacer como sociedad. Comparto lo que decía Héctor, la universidad es un espacio de la diversidad, es un espacio de la crítica, la autocrítica, también es un espejo para nosotros como sociedad, para mostrarnos cuándo estamos siendo insensibles, marginadores, excluyentes, prejuiciados. Y este reconocimiento de alguna forma significa que lo que hemos hecho, que no lo he hecho yo, lo hemos hecho muchos, está siendo visto. El rol de la universidad tiene que ver con esta mirada humanista del rol de la universidad en nuestra sociedad. Y esa formación humanista pasa necesariamente por los fenómenos de la cultura expresada en todos estos cinco personajes que tuvimos hoy día y que son actores relevantes para provocar, para buscar este equilibrio necesario entre lo que significa el éxito económico, de gestión, de empresa y la mirada desde el punto de vista de la formación humanista que tienen nuestros alumnos. ¡Gracias!